Estimados amigos de YouTube, es un honor estar con ustedes, estoy desde aquí, desde el salón de la casa para poder echarle un ojo al niño, así que voy a hacer esto un poco rapidito. Aquí tenemos nada más y nada menos que al gran cantautor Leo Dan, y haciendo, no solo compartiendo escenario con el gran Manuel José, sino Manuel José haciéndole un homenaje. Esto es maravilloso. También esto es en Miami en el 2024. Vamos a estar analizando este video y si ustedes lo apoyan y les gusta, pues seguiremos analizando los demás. Maravilloso, maravilloso. Está Manuel José cantando desde un sol, vale, un sol de la tercera octava, la cuatro, la tres, perdón, y observamos que tiene una gran potencia. Por cierto, he de agradecerle también a todos estos creadores de contenidos y que han ido a los conciertos, La Leyenda Continúa, Fabi G, el fan club oficial Manuel José Colombia, que tienen material y lo están divulgando y difundiendo. Me tomo el atrevimiento de usar este contenido. Recuerda que no está monetizado, no me gano ni un solo céntimo. Lo hago por apoyar al gran Manuel José, vale. Creo que esta es la línea que debemos estar todos. Vamos a seguir. Fíjense como él frasea excelentemente, el gran Manuel José, y tiene una voz potente, con un excelente brillo, un tuan comedido. La voz está intacta, la voz de Manuel José sigue intacta y maravilloso. Y eso que este no es el mejor sonido, lo aclaro, pero sigue intacta esa voz, preciosa. Ahí está cantando el gran Leo Dan, quien no conoce a Leo Dan, vale. Un cantautor argentino maravilloso que ha cantado por un caminito, Mari es mi amor, tiene canciones preciosas de distintos géneros y ha hecho álbumes en España, Argentina, Colombia. Quien no conoce al gran Leo Dan, vale. Y Leo Dan tiene 82 años, si no me equivoco. Y está cantando sentadito porque es su despedida. Fíjense los gestos de Leo Dan cuando Manuel José canta. El rostro es de respeto, de impresión, de admiración como colega. Y Manuel José lo mismo para con él porque fue antecesor en su música, influyó también en el gran Manuel José. Y esto es algo que yo quiero aclarar. Manuel José, si lo observamos, tiene gran respeto por esos grandes artistas que le cantan al amor y de los cuales él ha oído y ha embebido, se ha nutrido artísticamente. Miren qué hermoso esto es. Manuel José se le acerca, lo abraza, le da un beso en la mejilla como si fuera su abuelito, su papá. Y Leo Dan le hizo gestos para que se acercara ese amor, ese cariño, ese respeto como artistas latinoamericanos que son. Miren si aquí Leo Dan le hace un gesto como para que cante Manuel José, para que funcione Manuel José. Que hermosa mesa de voz, media voz preciosa, tiene una gran prestancia y calidad, ¿vale? Seguimos oyendo. Fíjense, esto es impresionante. Manuel José con un voz a Ron, Leo Dan con una voz un poco más cómoda porque son estilos diferentes. Y cómo se escucha la voz de Leo Dan para tener 82 años como si fuera un hombre joven o relativamente joven, como un hombre de 30, 30 y tantos. O sea, no se escucha como la voz de un ancianito, ¿verdad? Es interesante esto. Manuel José le está agradeciendo a Leo Dan, no escucho del todo bien. Parece que le dice que tiene un agradecimiento infinito con él. Miren la gente, el público, un público numeroso. Escuchen bien esto, interesantísimo. Le dice Manuel José, maestros como el maestro Leo Dan. Le dice, maestros como el maestro Leo Dan no deberían tener fecha de caducidad ni retirarse nunca. Escuchen el gran respeto, la humildad y la gran admiración. Porque eso es lo que nosotros y es lo que intento hacer desde el canal El Profe Antes Artistazos, de que podamos promover el gran arte a nivel general. Y que este gran arte también, analizando a Manuel José, que ha sido el consentido del canal, el mimado del canal, porque es una gran voz. Pero fíjense cómo el gran arte nos une como cantantes, con un legado tan grande como Leo Dan, con una carrera tan amplia. Muchísimos años, yo creo que son más de cinco décadas de trayectoria. Cómo reconocen, al cantar con Manuel José, lo grandioso que es Manuel José y cómo Manuel José reconoce lo grandioso que es el maestro Leo Dan. Es interesante escuchar esto. ¿Vale? ¿Seguimos? Fíjense qué hermoso esto. ¿Cómo le dice Manuel José? Dice el pueblo colombiano, y no solo el colombiano, que es un pueblo hermoso, sino venezolano, argentino, chileno. Yo tengo un alumno que me dice, profe, ¿puedo practicar que es de Chile? Esta canción que es de Leo Dan. O sea, Leo Dan trascendió las fronteras España, españoles. La comunidad latina en Miami, porque estés en Miami, ¿no? Y fíjense cómo no solo el pueblo colombiano, como vuelvo a insistir, perdón, es algo general, de admiración y respeto. Y Leo Dan se queda observando impresionado a Manuel José, no solo por sus palabras, sino cuando canta. Esto es hermoso. Y esto, una vez más, reitero para finalizar, porque el video se corta un poco. Si quieres que analice los otros videos, los estaré analizando, ¿vale? Quiero finalizar con esto. Miren qué hermoso cuando artistas de verdad con trayectoria. Artistas de verdad con trayectoria. No personas que son opinólogos que salen del paso, ¿no? Artistas de verdad tienen un gran reconocimiento a Manuel José. Y es lo que yo siempre he dicho como entrenador vocal. Lo que está a la vista no necesita anteojo. Y lo que está al oído no necesita auriculares, ¿verdad que no? No necesita audífono de esos para ancianitos. Que no recuerdo cómo se llaman ahorita. Porque la voz de Manuel José es única, es impresionante. Y sí me atrevo a decir que Manuel José puede honrar perfectamente, sin ánimos de yo comprometerlo como entrenador vocal, a estos grandes, a todos estos grandes. El Puma, Leo Dan, Montaner. Y no porque sean estos venezolanos, espero que han dejado un legado al amor. Pedro Infante, Javier Solís, Jorge Negrete. Imaginémonos nosotros un momento, Manuel José, cantando lo de Jorge Negrete un poquito menos operístico, un poquito más como hacia la línea entre José José y Javier Solís y un toque de Nino Bro. Debe ser espectacular. Y por eso insisto, chicos que están comenzando, así como Manuel José respeta a estos grandes, deben tener ese mismo respeto para estos grandes y para Manuel José. No es quítate tu papu neme yo, porque quitar a un rey, a un cantante seccional, bajes a perder, nene. Un beso, un fuerte abrazo. Se les quiere muchísimo y nos vemos pronto. Soy el Profesalo. Si te gusta este contenido, suscríbete, apóyalo y nos vemos pronto. Chao.